Entonces, algunos maestros de la ley y algunos fariseos le dijeron a Jesús, Maestro, queremos verte realizar un signo. Pero él les respondió, La generación mala e infiel pide un signo, pero ningún signo les será dado, excepto por el signo del profeta Jonás. Porque, así como Jonás se quedó en el vientre de un gran pez por tres días y tres noches, también el Hijo del Hombre se quedará en el corazón de la tierra tres días y tres noches. En el día del juicio, el pueblo de Nínive se levantará y acusará a esta generación, porque ellos se arrepintieron cuando escucharon la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más importante que Jonás. En el juicio, la reina del sur se levantará contra esta generación y la condenará. Porque ella ha venido desde muy lejos para escuchar las sabias enseñanzas de Salomón. Y aquí hay uno más importante que Salomón.